¡Ajá! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Los voy a matar! ¡Es que es un peoso! ¡Mira esa pares! ¡Ajá! ¡Claro que sí, campeón! ¡Y tú casi! ¡Ejá! 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 ¡Me desapareció! ¡Por favor, no me vio el! ¡Por favor, no me vio el! ¡Ejá! 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 ¡No, no, no! ¡Ejá! ¡No, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, pues! ¡Es que! ¡Biraz! ¿ benzucky mierda? Pero ahora sí voy a descuartizarte. Estás muerto. ¡Cerralo horto! ¡Oh, te vengo! ¡Puta, qué rico, eh! Pero ahora sí voy a descuartizarte. Estás muerto, viejo. ¡No me desaparece! ¿Puedo hacer un momento? ¡Ah, no me lo he visto! ¡Ay, no me lo he visto! ¡Ay, no me lo he visto! ¡¿Qué está pasando así?! ¡Es de calle, tal vez! ¡Ah, no me lo he visto! ¡Ah, no me lo he visto! ¡Oh, te salve! ¡Estás muerto! ¡Pote! ¡Cerralo horto! ¡Oh, me vengo! ¡Puta, qué rico, eh! ¡W triggers! ¡Ah, no me lo he visto! ¡Oh, me va! ¡F sten show! ¡Gracias! ¡Me voy a matar! ¡Pensico de tu puta madre! ¡Te voy a romper bien el orto! ¡Ay, Dios mío! ¡Orto! ¡Ay, dale! ¡Mi verga, güey! Pero ahora sí voy a descuartizarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh, mis ojos! ¡Ahhh, ahhh, mis ojos! ¡Ahhh! Muchas gracias afición, esto es para vosotros ¡Qué buen servicio! ¿Cómo estás muchacho? El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver ¡Di! 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 Pero ahora sí voy a descuartizarte, estás muerto, hijo ¡Di! ¡Di! ¡No te voy a hacer suceso! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué ha mirado, Bobo? ¿Qué ha pasado, Bobo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mamá? ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Tembaucados! ¡Tú, estudios! ¡Tú, estudios! ¡Tú, estudios! ¡Mira, �f ¡Mira, escuh! ¡Táos! ¡Fuimos timbados! ¡Fuimos timbados! Bueno, por favor, compadre, compadre, wow, oh yeah. Passe, paca. Passe, paca.